De la reunión mantenida hoy con la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Rumanía, se puede confirmar que junio la Cámara de Comercio de Castellón será sede de la Cámara Nacional de Rumanía y evidentemente es una noticia excelente, pues va a suponer un puente directo para dinamizar las relaciones comerciales entre España y Rumanía y donde la sede va a ser la Cámara de Comercio de Castellón.